Mira, Borja tiene este pescado, sígame el bonito que no lo veo bien Bueno bonito, es un yellow Es un yellow film, perdón Y lo vamos a tirar al agua, una, dos, mira los jitties Mira que han formado Mira, mira que tienen ahí Mira, 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 mira como se vuelven Mira la sangre ahí, ¡míralo! ¿Dónde, dónde? No, no, ¿cómo se ponen así apoyados en el fondo para arriba? Qué bestias, mira, mira, mira Joder, ¿qué cosa que le haces? ¡Dios! ¡Qué barbaridad! ¡Qué boracidad! ¡Qué boracidad! Te digo, tú cortes al tío, lo echas ahí así y se lo comen también Se lo estampan entero Era un yellow film de unos 6-7 kilos ¡Qué barbaridad! ¡Qué bestias, bolera! No han dejado nada Además, eso para partirlo no es fácil ¡No, no! Bueno, bueno ¡Cállate! Que ha habido un tiburón que sacó un doble... ¿Lo hemos visto? ¡No, no! ¡No, no!